Muchos dicen que te aman Pero su corazón está muy lejos de ti Muchos prefieren que lo engañen, que le mientan Y no buscan las herramientas que existen en tu palabra Tú eres la solución, Señor El motivo de mi adoración No desmayes En Jesús está la salida En Jesús está la vida No desmayes No desmayes En Jesús está la salida En Jesús está la vida No desmayes No desmayes Muchos dicen que te aman Pero su corazón está muy lejos de ti Muchos prefieren que lo engañen, que le mientan Y no buscan las herramientas que existen en tu palabra Tú eres la solución, Señor El motivo de mi adoración No desmayes En Jesús está la salida En Jesús está la vida No desmayes No desmayes En Jesús está la salida En Jesús está la vida No desmayes No desmayes No desmayes No desmayes No desmayes No desmayes En Jesús está la salida En Jesús está la vida No desmayes No desmayes No desmayes, no desmayes No desmayes No desmayes Gracias por ver el video